La delegación de Miss World Málaga busca aspirantes de entre 17 y 26 años de edad que quieran vivir una experiencia única y participar en los castings de los que saldrán las mujeres más bellas de la provincia. Se trata de una oportunidad que ofrece la posibilidad a las jóvenes de vivir momentos inolvidables. La delegación de Miss World Málaga pone en marcha un año más el casting para elegir a las mujeres más guapas que representarán a nuestra localidad en el certamen de 2017 de la provincia y cuya ganadora estará en el certamen a nivel nacional. Las aspirantes que han de tener entre 17 y 26 años de edad y residir en la provincia de Málaga pueden ponerse en contacto con la delegación Miss World Málaga en el WhatsApp 667-719945 donde el director del casting se encargará de informar a las personas interesadas. También se ofrecen más información a través de las redes sociales como Facebook, buscando Miss World Spain Aria Málaga y arroba MWS Málaga en Instagram y Twitter.